La renuncia de Benedicto XVI. ¿Por qué renunció Benedicto XVI? Hoy día como que las preguntas que hemos formulado, que me han formulado, son puras preguntas del millón, Eduardo. La tengo que responder también. Es que es un tema importante, porque si la vinculación es tal, tiene que haber algún nexo que vincule un hecho inédito, que hasta el día de hoy el mundo cristiano mantiene ahí en alerta la existencia de los papas, con esta vinculación a la mafia. La Santa Trinidad. Pues mira, yo les voy a decir una cosa. ¿Por qué renunció el Papa Benedicto XVI? Porque se ha especulado y obviamente esto creo que amerita un capítulo aparte. Pero renunció por algo que tengo aquí en mis manos, querido amigo, que afortunadamente no está publicado acá en Chile, pero son las cartas secretas de Benedicto XVI. Ahí están. Las cartas secretas de Benedicto XVI. Y que se filtraron en el año 2012 y se publicaron en el año 2012. Según las cartas que me ha tocado leer, Benedicto XVI, oye, cuando un Papa dice que no tengo idea de lo que pasa, no, los Papas saben todo lo que pasa. Cuando un obispo dice, no es que no tenía idea de que había pedofilia en la puerta de mi iglesia, falso. Son más mentiras simplemente. Porque las cartas de Benedicto XVI que toco con mis manos, acreditan que Benedicto XVI sabía de algunas cositas simplemente. Sabía del espionaje que hay, sabía de la manipulación de la información que hay, de los encubrimientos de pedofilia que hay en toda la cristiandad. Sabía de los contubernios del Vaticano y de los religiosos con la policía italiana. Sabía de todos los manejos irregulares del Banco Vaticano porque la mafia, la cosa nostra, la andrangueta, invertía en el Vaticano. Sabía también de una extraña desaparición que fue, conmovió a muchas italianas, la desaparición de Emanuela Orlandi, de quien se ha rumoreado que fue raptada en fiestas sexuales. Sabía el Papa, fiestas sexuales donde están metidos mafiosos, pero también miembros de la iglesia. Yo estoy leyendo simplemente un resumen de lo que dicen las cartas de Benedicto XVI. También los nexos del Vaticano y de los religiosos con la industria pornográfica. Lo sabía también Ratzinger y están acá en las cartas. Particularmente en Alemania. Este nexo de pornografía de la industria en Alemania, evidentemente con sacerdotes, y el destape evidentemente de un sinnúmero de casos de pederastia y pedofilia que involucran a los jerarcas católicos en Estados Unidos y particularmente también en México. Por lo tanto, cuando uno dice esto, aquí están las causas de la renuncia de Benedicto XVI y del sisma que se está viviendo dentro de esta crisis general de la iglesia. Doctor Fael, después de haber conocido ya esta primera parte, ¿dónde...? La pregunta que quiero plantear es la siguiente. ¿Cómo plante...? Es básicamente, ¿dónde se encuentra el poder de la mafia en la iglesia católica? Amigos, amigas. El poder de la mafia dentro del Vaticano está en el Banco Vaticano. Ahí radica el poder... El Banco Vaticano. El Banco Vaticano está implicado en los fondos de muchas mafias que han invertido en ese banco. Mira, en el año 2000... Después de las declaraciones que veíamos del año 2014 del Papa Francisco, el Papa Francisco encargó una reforma completa de las operaciones bancarias, acreditadas también por las cartas de Benedicto XVI. Y... Año 2015... 750 clientes... Se les cortó las relaciones con el Banco Vaticano. ¡Inmediatamente! 750 clientes... 750 clientes... Cuyo... Cuyo, mira... Cuyo dinero venía de tráfico de armas, de narcotráfico, de trata de blancas, de prostitución. La invertían en el Vaticano, en el Banco Vaticano. También a sugerencias de los brazos que han creado en el Ángel Martirin Gaullasa. En cuanto a vuestros halos...